La puerta ya está La puerta ya está Allá está, allá está la puerta Allá está, allá está la puerta Allá está Y la puerta ya está abierta, pasa Y la puerta ya está abierta, pasa Para que entre el hombre libre, está Amarrando las banderas, él va Cosiendo todos los sueños, está Cosiendo todos los sueños, está El mar la ha pintado de azul La lluvia ha grabado su voz Miles de manos construido Con todos sus sueños dormidos Allá está, allá está la puerta, allá está Allá está, allá está la puerta, allá está Y la puerta ya está abierta, pasa Y la puerta ya está abierta, pasa Para que entre el hombre libre, está Amarrando las banderas, él va Cosiendo todos los sueños, está Cosiendo todos los sueños, está Cosiendo todos los sueños, está Cuando en la disco puedo besar tu boca Ay, me vuelvo loca Cuando en tu casa puedo sacarte la ropa Ay, me vuelvo loca Cuando en tu pecho mi lengua la paso toda Luka, loca, 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 loca Luka, loca, 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 loca Ay, me vuelvo loca Cuando en la almohada muerdo mi nuca se moja Ay, me vuelvo loca No me reprimo Ser bien no es moda Loca, 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 loca Loca, loca Loca, 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 loca 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 ¡Suscríbete! 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 Y es ahí cuando caigo Y es ahí cuando muero Y es ahí cuando recuerdo Que un minuto contigo me hacía feliz Muy feliz Y es ahí cuando recuerdo Que un minuto contigo me hacía feliz 3, 2, 1 Vamos a estar bien Te voy a invitar a dar una vuelta a la playa No te asustes si ya no es la misma No te asustes si ves Una grúa gigante Una grúa gigante Vamos a estar bien Vamos a estar bien Vamos a estar bien Te voy a invitar a dar un paseo al bosque No te asustes si ves basura No te asustes si ya no es Como antes Vamos a estar bien Te voy a invitar a dar una vuelta al río No te asustes si ves progreso No te asustes por las aves y sus nidos Sus nidos, las aves, sus nidos Las aves sin sus nidos Las aves sin sus nidos Las aves sin sus nidos Me recorre el cuerpo Me desata nudos Que no sabía que tenía Me pierdo en el inmenso e intenso momento Viene y va, me quita y me da Pierdo el conocimiento Se acerca lo adverso Despierto sin pensar que algo va a cambiar Ahora en el silencio Me voy quitando el peso Y solo queda ya un éctasis total Ahora en el silencio Me voy quitando el peso Y solo queda ya un éctasis total Va abrazando con mi ingenuidad No quiero nada, nada más Peligrosamente bueno va Rompiendo esos patrones Que me llevan a encuadrar Sensaciones que me dan No puedes explicar Y me susurra al oído Que me aloque con cualquiera Y lo haga donde sea Sin moral Y me susurra al oído Que me aloque con cualquiera Y lo haga donde sea Sin moral Y va Abrazando con mi ingenuidad No quiero nada, nada más Peligrosamente bueno va Rompiendo esos patrones Que me llevan a encuadrar Sensaciones que en verdad No puedes explicar Y va Abrazando con mi ingenuidad No quiero nada, nada más Peligrosamente bueno va Rompiendo esos patrones Que me llevan a encuadrar Sensaciones que en verdad Se viven sin moral Se viven sin moral Bien destinadas al dolor Son los macros otra vez Como aquella vez Habrá de la orden del poder Resistencia de la Tierra Aún sacran las banderas Resistencia de la Tierra Resistencia Y a esta mierda no da más Somos ataques sin razón Encubriando el mayor Entre voces de Araujarias La fuerza y no la razón Solo muerte traerá Resistencia de la Tierra Aún sacran las banderas Resistencia de la Tierra Resistencia Resistencia de la Tierra 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 Aún sacran las banderas Son los gritos de la Tierra Son los gritos de la Tierra Espero que tú me entiendas Con esto que quiero decir Alguien me dijo que no tomar en cuenta Ser negativo no está en mí Me dijo que no me preocupe por ti Todo lo que yo sufrí lo entendí Lo dejó atrás, lo tomé y lo aprendí Hoy tú no me dañas y sé que es así Es mi camino y así seguiré Mi felicidad no depende de él Tu mala vibra no me hace caer Así es mi vida y así seguiré Porque yo Mi vida voy a seguir Y sin ti yo soy más feliz Porque tú Te arrañaste y me hiciste sin pensar Tu mente ya no es mi problema Pude ver cómo es tu corazón El mundo hoy está en guerra Mejor resolver juntos esta unión Te repito de nuevo lo que aprendí de él Y vamos de nuevo es mi meta otra vez Porque yo Mi vida voy a seguir Y sin ti yo soy más feliz Porque tú Te arrañaste y me hiciste sin pensar Yo no, no pienso dejar de existir Y no voy a volver Te dejé ir, me alejé de sufrir Porque yo Mi vida voy a seguir Y sin ti yo soy más feliz Porque tú Te arrañaste y me hiciste sin pensar Porque yo Mi vida voy a seguir Y sin ti yo soy más feliz Porque tú Te arrañaste y me hiciste sin pensar Ya no estás, ya se fue Tu presencia no ve Ya no más Ya no más cañetas De soda en las mañanas No más bichos por la tarde Comerás Tus amigas hoy de luto Estarán, estarán Ya no estás Ya no estás, ya se fue Tu cococo Ya no iré Nunca más llegarás De mi mano comerás Con tus plumas Con tus plumas Te arrañaste Te arrañaste y te arrañaste Y es difícil Y es difícil olvidar Oh, Pandora Los insectos Los insectos muy campantes Andaran 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 Pandora Pandora En mi mente Se quedó Tu cacareal Ya no estás Te arrañaste Te arrañaste Te arrañaste Todo esto es nuevo Todo esto es nuevo para mí Deja sentir Seguir Todo comenzó a surgir Ocurro Ocurro Sentir Miré Toqué Probé Oí Pensé Grité A poco Despierto Y aprendo A observar A espejos Andar En diferentes formas Como estelas En el mar Y aprendo A viajar En la incomodidad De un desarrollo En tiempo Lineal Medio Medio E Medio Medio Materia gris Nunca pensé Nunca creí Aprenda a observar A espejos andar En diferentes formas Como este lance del mar Y aprenda a viajar En la incomodidad De un desarrollo En tiempo final Frentí Pensé Grité Aún no sé Bien que hago aquí Tu mirada Que estremece Tu mirada Permanece Días tras días Como el sol Días tras vidas El amor Noches tras noches Las estrellas Las estrellas Días tras vidas En la tierra En la tierra En la tierra Por tu mirada Que estremece Que tu mirada Y tu mirada En la tierra En la tierra Y la tierra Y la tierra Me sostengo Me sostengo Me sostengo Y en la tierra Y en tu mirada Me complemento Por tu mirada Doy mi vida Doy mi vida Te mirada Te mirada Te mirada Este ritmo Interesante La meta Al llegar Al fin de mes Seguí los pasos Y consejos Por lo que Un sabio Edito De recetas Por ser Rechordaré Ese momento Para siempre Cuando coloque Mi firma En un papel Caída libre Estoy perdiendo El control En donde a mi todo Hago jugos Por montón De vacaciones Ni siquiera Puedo hablar Veinte días Libres Que no me puedo tomar Y es que estoy Vivo En tu lado Y es que estoy Vivo Encarnado Y es que estoy Vivo Con tu lado Vivo Entre deudas Vivo Atrapado Cuando vives Enteudado Aguanta el resto Cuando vives Enteudado Aguanta el resto Cuando vives Enteudado Aguanta el resto Enteudado 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 Sometido Casa, auto, vacaciones Pa' los niños Tengo todo Lo que pido La tarjeta aguanta Más que mi bolsillo Enteudado Y es que estoy Vivo Conteudado Vivo Vivo Entre deudas Vivo Atrapado Enteudado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.